En un clima de expectativa, por supuesto, todo el proceso electoral se ha cumplido con absoluta normalidad. En este sentido, es necesario agradecer a todos los intervinientes, es decir, a los electores, a las autoridades, en definitiva, y también a los colaboradores, grupos no docentes y personas que estuvieron abocados a este proceso. Aprovecho entonces la ocasión para agradecer, porque todo se ha desarrollado con absoluta normalidad y con la intervención de todos. Así que, bueno, ya en este momento en la mesa se están empezando a recibir los primeros guarismos. En cuanto a la participación, profesor, si bien es demasiado pronto hablar de números, pero, bueno, ¿cuál ha sido la participación a nivel general? Bien, no está hecho todavía los guarismos, sí los tengo más presentes en claustros de docentes. En la Facultad de Ciencias Exactas estuvo una presencia de alrededor del 80% del padrón. Y en las otras facultades fue muy alto, el máximo en la Facultad de Ingeniería con un 98%, en Economía y Veterinaria con el 97,5%, en Ciencias Económicas con el 92%, en definitiva, un alto grado de participación. Respecto a la institución que usted representa, ¿qué significa este proceso electoral? Bueno, representa, es la representación de la democracia. En definitiva, donde todos pueden plasmar sus ideas, sus objetivos, sus planes de trabajo, sus proyectos para la institución y para las facultades. Y por tanto, es la esperanza de que, precisamente como consecuencia también de este debate, de esta buena discusión electoral, se eleve la calidad de los proyectos y en definitiva de nuestra universidad. Así que, toda participación en el momento de que se eligen nuestros representantes, siempre para la democracia y para nuestra universidad, es una fiesta y así lo tomamos.